Estamos en un entorno de precios de la electricidad desorbitados, pero esto era rentable cuando la electricidad estaba en valores normales y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. No perdamos la idea de que hay que hacerlo ahora porque la electricidad está muy cara. No, hay que hacerlo primero, evidentemente, cada uno con sus motivos, pero el ahorro lo va a tener de forma inmediata.